Yo ya no sé por qué no quiere dolerme Acelero pa' ver si consigue estrellarme Quiero que lo vea, no piensa en detenerme Así demuestra que ha podido olvidarme O por qué no pones tú también de tu parte Pisa a fondo y deja ir el volante Que no tenga que ir y una vez más a buscarte Porque sé que no podrás atreverte